¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, 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 ay, 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 Manuela Reyes. Manuela Reyes, primero, aunque yo dormí, Manuela Reyes, Manuela Reyes, se ha de ir ese calafuente de la Sibel, vámonos, vámonos, y al café de la unión, donde y para curro cucharé el pato, y con león. Ay, que eres bonita, que eres bonita, y el conocimiento, la pasión me quita. Te quiero yo, te quiero yo, a calamar. Te quiero yo. Te quiero yo. Te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo. Por qué vende castaña, aguantando la nieve y el frío, con tus zapatos y tus medias cadamas, Quiere la reina para tu marido, recordona, que se acaba, y hermosa como es sin casar, y yo la vendo por tu querer, hay caracoles, hay caracoles, no siento que a mi chute, que son tus ojos, y vamos viviendo, tuyo bebé.